...contacto diario en el día de hoy después de esa importante participación de nuestra gente que maneja lo que son las MIPIME en San Francisco de Macorís. Agradecer su participación a Ezequiel González, que encabeza, ¿verdad? Y es quien es dueño de esa parte de los LUNES aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros, pues tanto Sergio Romero como nosotros, pues presta a compartir los comentarios de esta hora en este espacio. ...de la publicación oficial, pero... ...desconectado, probablemente... Al inicio le estaba diciendo a ustedes que no he visto esa publicación en un periódico de circulación nacional, sino en Vox Populi y también en las redes sociales que se han convertido en los primeros que dan el grito de alarma, de la verdad o la mentira de lo que están pasando en el país, ¿verdad? Y es que a raíz de que en estas semanas es posible que se introduzca la pieza legislativa, ¿verdad? ...de donde se le va a tratar de abrir la brecha o quitar ese estribillito, esas tres líneas, dos líneas, que dice de nunca jamás o no repetir en el 2020. ...de una reforma a la Constitución y que según aparece militarizado el Congreso Nacional, yo creo que eso es una exageración de las redes, yo no creo que eso sea necesario, pero sí hay que saber que el conteo regresivo de esta instrumentación debe hacerse rápido, ¿verdad? ...porque ya el conteo es corto, ya para junio, ya julio, julio, final de julio, principio de agosto, hay que definir esa situación. ...esa especie de vigilancia, aunque de manera discreta que... ...pero o sea, es militarizado, yo cuando me crié, cuando yo era niño me decía militarizado, yo veía tanques de guerra... ...que recibe el Congreso Nacional en este momento, es producto de las expectativas que en los últimos días ha creado el asunto de si somete, no sé si no se somete, si llega o no llega este proyecto que se tiene previsto en cualquier momento someter al Congreso Nacional sobre la reforma constitucional con el objetivo de que pueda el presidente de la República poder habilitarlo para que, si así lo entiende, pues, aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Eso es innegable, es inocultable, sobre todo estos efectivos militares y vehículos que están rondando, merodeando el área del Congreso Nacional en este momento. Además, tú sabes, ese es nuestro país, yo creo que este es un país especial, porque por ejemplo... ...que en la zona universitaria, en la UAS, en este momento, esto es un ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Están merodeando vehículos militares porque se anuncia que puede haber una protesta en la UAS. Tú dices, bueno, son estudiantes, son jóvenes, esto es común, históricamente ha sido normal en la UAS o en cualquier otra área, por ejemplo, del quehacer dominicano, pero en el Congreso Nacional... Los únicos que pueden hacer eso son ellos mismos. Y usted sabe a qué se debe esta vigilancia, es por los enfrentamientos y por las fricciones que han venido confrontando y enfrentando a algunos legisladores del mismo partido en el gobierno. Y hubo uno que le dijo de todo a una diputada famosa de ahí, a Lilian Burkett. Sí, porque ni siquiera, si tú me dijeras a mí que son congresistas... Y son de la misma... ...de la oposición. Si dijéramos que son congresistas de la oposición, bueno, que no se justifica de ninguna manera, pero es más aceptable. Pero, por ejemplo, congresistas del mismo partido, uno que obedece a la línea del Noel Fernández y otro a la línea del presidente de Núñez Medina, son los que han creado... Y otro que sigue en la línea de permanecer ahí, de ellos no salió ahí, no suelta la teta. Esa es la razón por la que una medida de prevención se ha estado vigilando, ya no de manera discreta, porque hay múltiples vehículos merodeando el Congreso Nacional para prevenir cualquier situación de conflicto que se pueda generar al momento de llegar esta pieza que se espera que pueda ser en cualquier momento. El ventarrón que anuncian por ahí, es un ventarrón prácticamente legislativo. O sea, el pueblo dominicano, y eso tú lo vas a ver en todos los países del mundo, donde existen las primarias y existen este tipo de elecciones, apenas, si ustedes ven, las elecciones normales, o sea, ir a una elección normal está teniendo, ha aumentado los últimos 15 años, la abstinencia a votar ha sido mucha, ha aumentado de manera gradual. Cada cuatro años... Imagínate si es una cosa que es para elegir un candidato de un partido, menos gente le interesa eso. Cada cuatro años, aumenta de manera significativa la cantidad de abstención que se produce en el país, porque ya no creemos, ya el país no cree en este tipo de cosas, que es la única oportunidad que tenemos nosotros para cambiar, para mejor. Pero realmente, en la práctica no ha sido así. Claro, en el pasado comentario, quisimos hacer esa sensibilización a ustedes sobre lo que significa tener el poder de ir a votar en una elección libre, que nunca han sido libres en este país, porque van a ser siempre impulsadas por una característica externa, que no sea la elección de un candidato que sea el idóneo para llevar al país hacia la dirección de progreso a todos los niveles, sino que se va a la urna, al escrutinio, con el simple mentalidad, ¿dónde está lo mío? ¿Cómo me voy a buscar lo mío? Algunos de ellos se lo dan antes de la votación, que es un salami, que es una compra, que es un bonogá, que es un bonolú, un tanque lleno, un picapollo, 200 pesos. Algunos se lo dan antes de la votación y ese es el pago de cuatro años. Otros van y votan y buscan quién voten porque luego de eso van a estar en la picota. ¿Qué quiere decir la picota? Que hay dos formas de estar en la picota, que quieren estar en la picota. Usted puede decir, pero fulano, ¿para qué necesita entrar a la política si tiene todos los cuartos del mundo? No, porque en la política se pueden lavar muchas cosas, entre ellos el lavado social y el lavado económico. ¿Tú entiendes? Que tú puedes hacer del poder, desde el poder político, tú puedes hacer, porque una cosa es poder y otra cosa es tener dinero. En el caso de la política tú tienes poder y eso tiene un precio. Cada vez que vamos así, a un cuatrenio, pensando en lo que me van a dar, en lo que me voy a buscar y en lo que voy a lavar, en lo que voy a hacer todo eso, entonces nunca vamos a tener un gobierno realmente que se dedique al desarrollo de nuestro país. Pero nosotros tampoco le exigimos a que este gobierno, que dice que va a durar, cualquier que sea, no estoy hablando de Danilo Medina, ni de ninguno que hayan pasado, cualquier de esos que siempre te dicen que solo son cuatro años, sin embargo se tiran tres periodos, tú le dices, mire, como usted va a durar tres periodos seguro, porque yo sé que sí, porque usted se va a reelegir, porque a usted le va a gustar la ñoña, porque a usted le va a gustar ese asil y el alfiler, que a usted le va a gustar estar arriba, yo le voy a decir ahora, dígame el plan económico, político, social y cultural que usted tiene para la República Dominicana en 20 años, que sean, lo primero, que sea real y que se puedan realizar en la nación, no pintarte pajaritos preñados, pajaritos en el aire, velen con los pastores, para después entonces decir, no, que no hay recursos para hacer esto, no, los planes se hacen en base a eso, en base a realidades, entonces tú le dices, sí, pues yo voy a votar por ti, me interesa ese plan, yo creo que por ahí podemos empezar, pero aquí donde la impronta se hace, donde se vive de la impronta y donde cada cuatro años se cambia el sistema de hacer las cosas, o no se cambia, o se mantiene igual, entonces eso es lo que pasa con, porque eso pasa, porque nuestro voto que hacemos en una urna, no tiene el valor real, no es intercambiable por la mejoría de la nación, sino intercambiable por mi mejoría y porque, y por, y algunos, por una miseria de una semana. Mira, Sergio, en otro orden, ya en el ámbito local, yo quiero referirme a una situación, que el pasado viernes reflejó la página telenor.com.do y es con referente a las condiciones deplorables en la que está la oficina que alberga aquí en San Francisco de Macorís, nada más y nada menos que la defensa civil, esta institución que tiene como objetivo salvaguardar vidas, y más en este momento donde ya inició la temporada ciclónica. Es increíble, señores, ver, ese es el local de la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís, que está aquí en la calle Sánchez, no, entre la calle Sánchez y la Fran Gullón. Eso que ustedes ven ahí, al lado izquierdo de su pantalla, es el local de la defensa inundado por aguas negras y excrementos. O sea, que no es una piscina de ensayo, no es una piscina de ensayo, de rescate. No, el pasado miércoles, que era el pasado jueves, que llovió, cayó un aguacero aquí, de manera repentina, aquí en San Francisco de Macorís. Y en esas condiciones era que estaba, que dejó la oficina de la defensa civil. Esta denuncia fue hecha por su director regional, quien es Juan Pablo Hinoa, quien en múltiples ocasiones ha hecho actos de presencia y ha hecho contacto con la gobernación civil y provincial de Duarte, reclamándole, diciendo, o reiterándole, ratificándole, porque todo el gobernador o la gobernación, y todos conocemos dónde está la defensa civil y en qué condiciones. Desde que hay una desgracia, tú sabes que de ahí que viene el gobernador a hablar. ¿Cuál es la razón para que entonces la gobernación civil y provincial no haga las acciones correspondientes para lograr hacer algo, trasladar el local a la defensa civil o ponerlo para que este personal de esta importantísima institución o la que más responsable de salvaguardar vida, sobre todo en situaciones difíciles de este país, y en esta época, en la temporada ciclónica, esté en esas condiciones? Yo creo que la defensa civil no se merece, ¿verdad?, estar, que pueda trabajar, que pueda laborar en esas condiciones. Así que nosotros desde aquí nos unimos al clamor de la defensa civil como institución para que de alguna manera la gobernación, el gobierno central, o llámese como señal, pues venga en auxilio o vaya en auxilio y pueda poner en condiciones que ellos puedan mínimamente realizar sus labores o trasladar la defensa civil de este local, porque lo están haciendo en condiciones deplorables. Oiga bien, eso que usted ve ahí son aguas negras y excrementos, que vienen de una zanja, que pasa por ahí, creo que no sé si es la cañada del diablo que hace contacto por ahí, que todo el mundo conoce, y esa es la condición en la que trabaja la defensa civil aquí en San Francisco de Macorís. Es que, como te digo, el asunto de las instituciones, esas son instituciones que no suman votos, lo entiendo, son instituciones que no son proselitistas, pero es más fácil agarrar y poner un anuncio en un tabloncillo, sin no ser el que está organizando un centro, no digo que eso es malo, pero es más visto hacer una inversión en ese tipo, en esa cosa, porque se ve quienes van a votar están ahí y dicen, ah, esto lo hizo fulano, este todo está ayudando al deporte, a la recreación. Sin embargo, una institución como la defensa civil, que la gente la conoce, en el momento más difícil, en su momento más difícil es que conocen lo que es la defensa civil. Además, Sergio, un altísimo porcentaje del personal, altísimo porcentaje del personal que elabora en la defensa civil, lo hace de manera voluntaria, de manera solidaria, una manera de poner de manifiesto la sensibilidad del dominicano, y que se hace, se pone de manifiesto en este tipo de institución como la defensa civil. Una cosa, ¿tú sabes el reguero de ONG que tienen esos diputados y esos senadores que no se saben qué se hacen? Y ninguno va en auxilio de la defensa civil. Eso es lo que te estoy diciendo. Oye, que no se sabe qué hacen con la derogación que se hace el Senado cada mes a esas instituciones, a esa ONG, famosa ONG, que cada diputado de esos tiene tres y cuatro. Yo le pregunto, es que no existe una ONG que esté dedicada principalmente a... Vamos a hablar de nuestra institución de la defensa civil, de la nuestra, de San Francisco de Macri. No metamos el baúl a los demás. ¿Cuántos diputados tenemos? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro diputados. Cuatro diputados. Y la defensa civil, en los momentos difíciles tiene que buscar vehículos prestados. No tiene ni siquiera con qué darle un café en la mañana a esos muchachos que están ahí gratis, sin cobrar un centavo, más que el deseo de servir. ¿Cómo Sergio Romero motiva a uno, a esos jovencitos, a esos adolescentes, que de manera voluntaria, de manera desprendida, van a prestar su servicio para beneficiar? No a uno, a unos. A unos. Que no es su familia, que no son su familia. En condiciones que ni el Estado mismo ha podido intervenir de manera difícil. Y lo grande del caso, que inmediatamente la desgracia aparece, el primer nombre que aparece es la defensa civil, y al lado están todos esos funcionarios que ganan dinero hablando. Pero, reiterar, yo digo siempre que ese es nuestro... Ojalá, ojalá que la gobernación civil y provincial pueda accionar y agotar el procedimiento que debe hacerlo para ir en auxilio del local y de este personal que trabaja arduamente, a cambio de nada, a través de la defensa civil. Ni el gobernador, ni el ayuntamiento, que también podría ser parte, porque ellos son una mano derecha también de lo que pueda suceder. Oye, no importa la institución como se llame, es que la defensa civil trabaja en beneficio de todos nosotros. El sector empresarial debe hacerse eco para que realmente esta institución pueda laborar de manera digna. Aquí vemos a los políticos, el día que aparece la desgracia, con cinco fundepan y un salami de lo grande, llevándole a los muchachitos para que coman. Ese es el aporte que merece la defensa civil de parte de los políticos de aquí, de San Francisco de Macorís. Porque aquí hay muchos políticos, con influencia y con recursos, para tener la defensa civil como está. Mira, Sergio, en otro orden, la semana pasada nosotros nos hicimos eco, resaltando, ¿verdad?, la iniciativa de que un grupo de buenos ciudadanos, de municipios hicieron en la ciudad de Moca, provincia españana. Y hoy, pues yo quiero también hacer referencia y hacer un breve comentario con respecto a esta situación. Y es la denuncia que sale hoy reflejada en el periódico Hoy, donde en Moca, en múltiples sectores de Moca, apoyado por autoridades de esa zona, existen fábricas de bebida adulterada. Bebidas adulteradas. Bebidas estas que están siendo distribuidas en diversos locales comerciales, incluyendo la zona turística de Puerto Plata. Y eso dice mucho. Y lo más impactante de esta denuncia que hace el periódico Hoy es que esta práctica es avalada por autoridades, donde dicen ellos, dice la denuncia, que autoridades con pleno conocimiento, en vez de accionar en contra de esta práctica, no, van a buscar peaje, van a cobrar peaje. O sea, esta es una situación que... No, no se ríe, pero mire. Que una comunidad como la Mocana, caracterizada por trabajar laboriosa, Pero mira, y déjame decirte que ese alcohol es de origen colombiano. Ah, pues yo pensaba que me lo... Entonces, una comunidad, que estas son de las características que tiene, recuerden que hay dos prácticas. Esa práctica de estar fabricando bebidas adulteradas también como que tiene mucho que ver con la medicina. Porque en Moca usted va a cualquier sector y encuentra mesitas en el frente vendiendo medicamentos. Normal, normal. Donde se dice que esos medicamentos pues son falsificados o fabricados en patios, en partes traseras. Al inicio ya iniciaron con muestras, pero ahora ya están sin tiene su empresa. Entonces, ojo con esa situación, porque una comunidad tan laboriosa, tan emprendedora, que esa referente... Una comunicadora empezó a atacar a esa gente y después se cayó. Así que mucho cuidado con eso. Parece que hay mucha fuerza. Y ojalá que esta práctica pueda ponerle atención las autoridades. Sobre todo con el informe que dio recientemente, la semana pasada, el ministro de Salud Pública, que yo no me acuerdo nunca el nombre, porque es el ministro que más bajo perfil ha tenido en toda la historia de lo que es... De los cinco que estamos aquí, de los cinco que estamos aquí, ¿quién conoce el nombre del ministro de Salud Pública? Ninguno. Pregúntale, Yer Yer, ¿quién es el ministro de Salud Pública? No sabe. Es ni yo. El licenciado. No, no, es de Senasa. Pero ni yo que soy médico, me acuerdo fácil. Licenciado lo antiguo, no. Oye, es el ministro que menos presión ha aguantado en esa cartera. Ni presión política, ni presión gremial, ¡Nah! Se está bien. Y dijo que uno de los problemas que estaba pasando en el sector turístico era que había bebidas adulteradas, según él. Yo no sabía, yo no sabía por... Ahí está la denuncia, no es mentira. No, pero que él lo dijo y dijo que se había encontrado metanol, que se yo cuándo, y dijo que... Entonces dice, yo no sé si él es médico, porque hay que preguntar ahora, porque hay muchísimos funcionarios en su sitio que no son. Él dice que habían muerto por causas naturales, sin embargo, dice que las causas podrían ser metanol, entonces metanol, entonces yo no entiendo. Así es. Vamos, Sergio Romero, a una pausa comercial. Y al día regreso, venimos con los titulares que traen los principales medios de comunicación en el día de hoy. Así que no le cambien, que en breve regresamos.